Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hoy es lunes y es lunes de Claudia de Icaza, que es la mujer más buscada, diría yo, en esta segunda temporada de la serie de Luis Miguel, después de Michelle Salas. Querida Claudia, te saludo con muchísimo gusto. Ya dejábamos ver lo que se venía el pasado viernes, en donde te preguntaba si habías conocido, habías tenido el gusto, el gusto de conocer a la abuela de Luis Miguel. Saludo con mucho gusto, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Pues sí, ya el viernes se venía venir. Ya estaba yo con mis palomitas y todo muy atenta. Pero pues bueno, nada más me mencionaron, supongo que vendré en el siguiente capítulo, que ya me está dando gusto, porque fíjate que a Mariana le dedicó cuatro. A mí también algunos allá y si me dedica acá, pues ya estoy contenta. ¿Te sientes halagada de Icaza, Claudia? Pues mira, me podría sentir halagada si Luis Miguel planteara con ganas, ¿no? O lujo de detalle, querías decir. Sí, cuál fue su encuentro y cuál es el vínculo, por si él me quiere poner, porque igual pude haber pasado de noche en su vida y no sacar nada, aunque era bastante trascendental en su vida, un juicio de tres años y medio con una periodista que le ganó. El problema es que yo creo que los escritores están flojera a hacer todo un rollo o un guión de un juicio. Y entonces Luis Miguel se saca de la manga, o los escritores más bien, se sacan de la manga como meten a Cintia Casas, ¿no? Entonces imagínate que ahora me vincula Luis Miguel con un personaje que él odia, que es la abuela porque le quiere quitar a Sergio. Lo platico como novela, ¿no? Porque pues así nos la están planteando. Y entonces yo la busco para saber de la familia. Te lo dije el viernes, Javier. No puedo decir el gusto porque se ve que fue una mujer muy cacle, cacle, igualita que su hijo, que pues ahí entiendes muchas cosas. Yo no la conocí, nunca la entrevisté, nunca le pedí nada. Y sí me gustaría informarle al público, ya que los escritores de Luis Miguel no están interesados en hacerlo, que yo soy la biógrafa no autorizada de Luis Miguel. ¿Me explico? Yo hice un libro no autorizado, que Luis Miguel demandó, que al final de cuentas vino a confirmar veintitantos años después que sí era así como habían sido las cosas. Y tiene un biógrafo que es el autorizado, que cuando menos participó en la primera temporada, que él sí, él sí, por si no lo sabe Luis Miguel, yo le informo, él sí tuvo vínculos con un tío de Luis Miguel, un hermano de Luis Rey. Y él sí pensaba hacer un libro con este tío. Y a él sí le sacó la sopa. Y ya cuando tuvo toda la sopa, con todas las letras que quería, lo mandó a paseo y lo dejó sin nada al tío. Que el tío, si analizan e investigan por ahí, el tío lo demandó, lo que pasa es que no ganó nada. Pero el tío le mandó a este biógrafo autorizado por Luis Miguel, me gustaría hacer esta acotación. Porque es que curioso, a mí Luis Miguel me quiere pintar como la mala vinculada con otra mala, que en el momento de que para que Sergio se vaya a los brazos de la abuela, que no fue así. Porque yo mi libro lo hice con Rosy Esquivel, con Peque Rocino, con Mariana Yásbeck, y abriéndome a todos los que habían compartido conmigo etapas y cosas que había vivido Luis Miguel para ser más exacta. Peque Rocino fue el que estuvo en el momento en que el papá de Luis Miguel llega con una prostituta para que el nene supiera de sexo. Peque Rocino, Peque Rocino a mí me lo cuenta. Pero como lo está planteando Luis Miguel, pues no, Javier, no lo admito. Y podría decirse que, o mucha gente dirá, ay, pero habla de ti, te tome en cuenta. Pues sí, pero si van a decir mentiras y todo, que hablen de ti. Yo no estoy de acuerdo en eso de que hablen de ti, aunque sea marido. Porque son mentiras. Oye, lo que muestra esto también, en tu caso en particular, es que como esta situación que presentan con esta Cintia Casas, esta supuesta periodista, que eres tú, ¿cuántas cosas no habrá o cuántas cosas no hay así dentro de la serie? Esto lo tiene que entender el público, ¿no? Lo tiene que entender el público. Es una serie que está mostrando una historia, pues, ficcionada, ¿no? Ficcionada, porque mucha gente piensa que por el hecho de que Luis Miguel sea el productor ejecutivo de la serie, que la serie esté autorizada por él, lo que se plantea es verdad, es verdad absoluta. Y nos estamos dando cuenta, bueno, desde hace ratos, desde la primera, que no todo lo que se plantea ahí es verdad. Que hay muchas cosas dentro de la vida de Luis Miguel que se están planteando en la serie, que están siendo utilizadas para que la serie resulte dramáticamente atractiva como programa de televisión, Claudia, ¿no? Porque hay gente que lo está tomando como una verdad absoluta. Piensa que todo lo que está sucediendo ahí en la serie es verdad absoluta. Y esto no es así. Y una cosa es ficcionar, porque yo tengo un hijo que es director de cine, ha hecho series, hizo la serie de Juan Gabriel, que le quedó espectacular, esa es la realidad. No tuvo que meterse en cosas de morbo ni nada para plantear una vida maravillosa y dejar la imagen de un cantante perfecta, que la cuidó él, él sí. No había, mira, con Juan Gabriel era punto y cómodo y se fijaba. Él sí estaba atento. Luis Miguel se ve que no está atento y que además de no estar atento, no le importa cómo queden los otros actores que estuvieron alrededor de su vida. Y no está cuidando a nadie. Yo no quiero que me cuide a mí, pero yo no quiero que diga mentiras o que dé una connotación de la horrorosa periodista que se unió con esta señora, que no es así, y que quería que le contara todo de Marcela porque no la vi, no la conocí. Pero hay una situación muy grave ahí con la abuela con respecto a Sergio. Y entonces lo arman de tal manera que aquella mujer periodista que Luis Miguel no conocía, ese diálogo ve y va a hacer un libro tuyo. ¿Con quién crees que hablé? Con Cintia Casas. Y entonces Luis Miguel se queda, ay, está viejo, porque esa es la cara que hace, ¿no? Y entonces, ay, está viejo. Y que va a hacer un libro, ¿no? Y entonces, pobrecito de Luis Miguel. No, Luis Miguel no me conocía hasta que salió el libro. Y Luis Miguel y yo nos conocimos en la confesión. Ahí se conocía. Eso es lo cierto. Qué cosa, qué cosa. Entonces, bueno, pues, a falta de villanos están echando mano. De mí, de mí, óyeme. Oye, pero déjame decirte algo. Gracias a esto, el capítulo 6, el 6, se puso mejor que todos los anteriores, Claudia. Sí, hombre. Creo que lo pensaron bien, fíjate. Yo lo iba a decir anteriormente al revés. Yo dije, solo falta que saquen a la de en casa. Perdón, a la Cintia Casas. Yo no decía, ¿no? Ya para acabar la demoler. Te digo algo, Javier. Si Luis Miguel hubiera tenido los pantalones de plantear en la serie, se metieron con mi vida. Te lo estoy hablando así, como se entendía la demanda. Se metieron con mi vida. Yo tenía el derecho de demandar. Como todos los periodistas, siempre estamos diciendo y defendiendo nuestra parte de la libertad de expresión, pero también la de otros. Y no está conforme a eso, ¿no? Y que te vas a un juicio y plantear el juicio como esté en mi libro, que yo ya lo platiqué, de la demanda en la segunda edición. O yo platico mi calvario, que está súper divertido, la verdad. Digo, ahorita lo veo así. Mi calvario de ir consiguiendo un abogado para que me defienda. Y uno se vendió y el otro me pedía el 10% de la suerte principal, que eran 7 millones de dólares. En esas me vi. Luis Miguel, sería más divertido a tu serie. Neta, pídenme información, por favor. Pídemela. Oye, ¿crees que vayan a plantear, ya que se está asomando esta periodista? ¿Crees que vayan a utilizar este tema de la demanda del calvario que fue, del Viacruz y que fue para darle más dramatismo a la serie? ¿Crees que lo vayan a utilizar? Bueno, bueno. Ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan, porque neta, yo me había quedado con la cintia casa de la primera temporada que se le colgaban los niños. O sea, que quería algo con ellos. Que luego fue y lo traicionó porque fue a entrevistar a su papá cuando ellos ya no tenían relación y lo traicionó. Porque me manejan como una amiga de la familia. Así lo manejan en la primera temporada. Como muy cercana a ellos. Mi madre, jamás. Jamás muy cercana a ellos. Yo fui una reportera que cuando me tocaba ir a entrevistar, yo entrevistaba. Porque yo no tenía ni relación con... Sí, claro, conozco a Luis Rey porque Luis Rey de alguna manera estaba al lado de su niño las veces que los periodistas nos acercábamos. Nada más. Y en el 89, pues no, Luis Rey no estaba. Estaba Rosy Escribel ahí. Yo nunca tuve que ver nada de... Un diálogo con... Este... El villano de la serie. Oye, ¿qué fue lo que te llevó a ti a escribir sobre Luis y Miguel? A publicar ese primer libro, Claudia. Fíjate que yo admiraba mucho a Luis Miguel porque a mí me parece y me sigue pareciendo uno de los cantantes más excepcionales que puede haber. En la faz de la tierra por la voz, por una serie de cosas. Pero yo me fijaba mucho que las chavitas todo era qué guapo se ve, cómo se mueve. Y no era ese el encanto de Luis Miguel. El encanto de Luis Miguel cuando yo lo entrevisté en el 89 que se abrió mucho conmigo. Era que él había sacrificado el sacrificio humano de un cuate desde chico para encumbrar ese personaje que las chicas admiraban. Y si tú analizas, no lo estoy inventando y no estoy diciendo algo que no sea lo correcto, si tú analizas cómo va mi primer libro, esa es la esencia de mi libro. Admiren más a ese ser humano que sacrificó tanto por encumbrar al personaje. Esa es la realidad. Y si Luis Miguel se hubiera basado en mi libro y en la esencia de mi libro, no estaríamos hablando de un, de una serie tan hueca, tan frívola, tan mentirosa, tan tramposa como es la serie de Luis Miguel ahorita mismo. Eso sí te lo digo porque esa fue la esencia de mi libro. Con eso yo saqué ese libro porque yo tenía ganas de que la gente entendiera que era más grande el ser humano que ese personaje que se movía extraordinariamente en el escenario y cantaba sensacional. Y quien lea mi libro no puede decir otra cosa porque eso es lo que dice mi libro y que escribí hace veintitantos años. ¿Y por qué te demandó, Claudia? ¿Cómo? ¿Por qué te demandó al final? Porque, fíjate, Luis Miguel estaba en su mejor momento, Javier. Yo eso no lo entiendo porque si, si Luis Miguel hubiera estado pasando por un bache profesional yo hubiera entendido que Luis Miguel o su gente lo jalara a ese tipo de cosas. Ahora que estoy viendo la guerra de poderes que hay dentro del el mismo equipo de Luis Miguel que debe haber ocurrido, estoy casi segura, por ahí debe haber sido alguien se le ocurrió y dijo, mira, esta quién sabe quién es, la agarramos, le damos tres vueltas y la soltamos. Y lo que no se imaginaba es que se iban, no se iban agarrados. Perdón que lo diga, cualquier pendeja pudo haber escrito el libro de Luis Miguel. No, cualquier pendeja se defiende como yo me me defendí en el juicio de Luis Miguel. Porque yo tuve que cambiar abogados porque se vendían, porque yo lo que ganaba era para defenderme por el lado penal y civil. Esa es la realidad. Porque no gané en lo que la gente piensa y la gente que piensa que gané mucho porque me hice conocida así en efecto. Pero primero que me pregunten qué factura pagué y si yo quería pagarla y si yo quería pagar esa factura y estaba conforme porque la gente no piensa. Y luego los que dicen que yo me colgué del libro de Luis Miguel no. Existe un libro más importante que el de Luis Miguel que es anterior al de Luis Miguel año noventa y tres que es de la época de oro del signo nacional de Jorge Negrete a Gloria Marín con las cartas inéditas de Jorge Negrete a Gloria Marín para exponer una historia de amor en todo el contexto con investigación de la época de oro del signo nacional. A mí que no me diga. Ahí iba yo cuando me detuvo una demanda tres años esa es la realidad. Muy bien Claudia pues este 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 lunes era tuyo completito por supuesto. Ay gracias. No, no, no. No, no. Era tuyo por la mención que se hace por la forma en que se hace la mención por la forma en que aparece tu bueno que aparece este personaje esta periodista con quien se le vincula y lo que viene a hacerle a la serie en el sexto capítulo que es lo que yo digo en el sexto a dos capítulos de que termine ¿no? Se empieza a poner buena la serie a dos capítulos de que termine. ¿Qué es esto? ¿Qué intención tiene? No sé. O sea ¿querrán en estos tres capítulos echar toda la carne al asador para engancharnos para una tercera temporada? ¿Soportarás la tercera temporada esta historia después de ver esta segunda? No sé. Es que Javier si analizas para todo lo que falta de la vida de Luis Miguel de lo que él querría contar son como cuatro o cinco temporadas más porque no ha salido ni una oye ni una novia serie en esta temporada bueno salvo Erika que la traen otra vez del pasado y que tampoco corresponde al momento pero no hay problema se vio muy bonita esa escena en la que él sale corriendo a buscarla ay muy así peliculesco de veras y entonces se está metida en el ¿cómo se llama? elevador y él se va y se encuentra y se va con las ganas bárbaras que se te antoja Sí porque si planean plantear la historia de Michelle híjole yo ya no yo ya no o sea no eso ya es harina de otro costal en fin Claudia nos escuchamos el próximo lunes ¿no? Sí oye ya llevamos dos recuerditos de Marcela a Michelle hay que tomarle en cuenta el libro de Pinocho y la crucecita que le dio Luis Miguel para que no se enoje Michelle porque se ve que Michelle tiene un carácter y lo trae aquí entonces esas fueron las cosas interesantes que pudimos haber visto ¿no? lo de la música nada más así de randito te digo que es imposible que Manzanero hubiera estado en Acapulco viendo como este se iba a la disco chupaba tomaba en las viejas mientras él deliberaba que hacían musicalmente hablando con el niño no yo conocía a Manzanero y yo sé de hecho sé el respeto que Luis Miguel siempre tuvo por Manzanero menos mal le dedicamos su capítulo ¿no? Claudia te abrazo con cariño y nos escuchamos gracias por dedicarnos estos minutos para dejarme hablar porque a veces siento que me ahogo con tanta mentira y me da mucho cura no, no es cierto me estoy divirtiendo nos escuchamos el lunes o el viernes si veo algo ahí el jueves sí, sí, sí ay ojalá yo ya salga transformada con cirugía y todo ese cuídate mucho Claudia gracias gracias Javier siempre un placer platicar contigo Claudia de Icaza señoras y señores gracias